Buenos días, soy el doctor Nelson Mayen, soy el director médico del Hospital de la Asociación Obras Sociales del Santo Hermano Pedro. Les quiero compartir que obras sociales desde el día jueves 30 de julio de este año, iniciamos nuevamente la atención de pacientes en nuestro hospital. Esto en las áreas de la consulta externa con especialidades médicas. La atención en la consulta externa es una atención que se está haciendo con citas programadas y escalonadas. Por lo que queremos invitar a toda la población de Guatemala a cumplir nuestra misión. Nuestra misión de ayudar a los más necesitados con atenciones en salud. Los invitamos que se acerquen a nuestra institución para tener información. Lo que queremos es servir a Guatemala y servir a los más necesitados. Gracias por ver el video.